Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo. Un top muy especial que creo que lo voy a llamar top mirra pasión o perfumes mirra pasión porque sin duda para que estos perfumes te gusten, te entren por el olfato, te tiene que gustar la mirra porque es súper protagonista en estos perfumes. Pero antes de entrar a la selección que te he hecho, seis perfumes, es un top cortito, quiero que tengamos en cuenta. Este tipo de perfumes es para los que aunque os gusta lo dulce, queréis dejarlo un poquito a un lado. Los perfumes con mirra son aromas particulares, especiales, muy especiales, con una personalidad. Lo bueno que tiene la mirra es que es un aroma, es una resina con un toquecito dulzón, por lo cual pega, enlaza muy bien con aromas gourmand, enlaza con las especias, con las maderas, o sea que cuando nos encontramos la mirra en muchos perfumes puede estar con una cantidad de tonalidades impresionantes. Quitaros de la cabeza todo tipo de comentarios extraños que surgen por las redes porque si los pruebas puedes encontrar perfumes que son un poquito adultos. Yo creo que excepto uno que te voy a enseñar, el resto son perfumes que son para mujerones o hombretones, pero elegantes. Eso sí, son perfumes súper elegantes, de otoño-invierno, pero no son perfumes para nenas, excepto el último que te voy a enseñar. Así que ya, ya comenzamos aquí y espero que conmigo en este vídeo te animes a descubrir alguno de estos perfumes. El rey de la mirra. No te asustes porque este vídeo no es sólo de perfumería alta, sino que tenemos un poquito de todos los precios. Pero creo que sin duda un perfumazo impresionante para conocer al 100% cómo es la mirra, súper bien estructurado, haciendo que salgan de por sí muchísimas facetas y siendo el protagonista de este perfume la mirra, nos tenemos que ir a la casa de perfumería de Carolina Herrera al perfume Gold Mir Absolute. Un perfume de la línea alta, yo lo tengo en esta muestrecita, en esta miniatura, que la podéis encontrar en el set de miniaturas en la página oficial de Carolina Herrera. Pero bueno, es de los mejores perfumes de mirra que vais a encontrar. Por supuesto, es súper protagonista la mirra en este perfume. Uy, lo tengo por la mitad, lo estoy viendo por aquí y lo veo, lo tengo ya por la mitad. Este perfume es súper protagonista la mirra, de principio a fin. Lo construyen, le dan forma con toques especiados de pimienta, luego también toques de vainilla, cacao y regaliz. Esos tonos dulzones que le van a dar forma, pero es como una forma de resaltar la parte dulce de la mirra, pero que la hace indiscutiblemente este perfume. Para quienes queráis descubrir este perfume, es casi un gourmand ámbar o un ámbar gourmand en lo que sería este perfume. Muy importante para quienes queráis descubrir cómo es el aroma de la mirra. La mirra no es nueva en el mundo de los perfumes. Y ya hace tiempo que distintas marcas la descubrieron y nos la integraron en perfumes que han pasado a la historia. Sin duda, un perfume clásico y que a estas alturas, mira, por aquí lo ves, es un perfume que se cataloga incluso de unisex. Hoy en día, un clásico de los clásicos y es Opium de Irsan Logan. No Black Opium, sino Opium. Opium es un perfume que tiene en su fondo, en su corazón fondo, varias resinas, entre ellas el ámbar y la mirra. La combinan de una forma espectacular, jugando con notas de clavel, jazmín, pachulí, ya lo sabéis. Bueno, es que este perfume no tiene palabras, ¿verdad? Seguro que muchas y muchos de vosotros conocéis Opium. Opium es un clásico de los clásicos, es un perfume brutal, bestial. Pasará la historia, sin duda, y es de los clásicos que no se retiran porque siguen siendo grandes ventas en este perfume. Así que Opium será un clásico donde encontraremos y hemos probado el aroma de la mirra, diluido entre otros aromas. Pero aquí está presente y estoy segura que sin este aroma de mirra, este perfume no sería lo mismo. Siguiente propuesta. Os he dicho desde el principio que estos aromas, muchos pueden ser unisex. Y yo este aroma de la mirra la encontré en un perfume masculino nuevamente de Carolina Herrera. Y por eso te digo que si te gusta Gold Mirra, este perfume podría estar perfectamente de la mano de Gold Mirra de Carolina Herrera. Y se trata del perfume de CH Pasión para Hombre. Uno de los mejores perfumes que han sacado este año, el año que he pasado, el 2023. Pero aunque sea el perfume para hombre, tenéis que probarlo, es súper unisex. Y yo creo que va muy, muy de la mano de Gold Mirra. Porque decíamos, Gold Mirra tiene pimienta, tiene cacao, tiene vainilla, tiene regaliz. Y si nos vamos a este perfume, que mientras lo hablo te cuento. Junta mirra con toques de incienso. También un fondo de maderas, ¿vale? Le pega fenomenal, un fondo amaderado. Pero que luego nos lo van a combinar con flor de iris, toquecitos de vainilla, abatonca, amberwood. O sea, tú fíjate cómo juegan tanto con notas que nos pueden resultar gourmand. Esa parte atalcada de la flor del iris. Y por supuesto, las vainillas. Y un fondo muy importante de maderas. Aquí tenemos una mirra espectacular. Espectacular. Que si como yo, pues te resulta caro comprarte el perfume grande de Carolina Herrera, el Gold Mirr. Piensa que este es una reconstrucción de ese otro. Alucinante, buenísima. Y este perfume, CH Passion, te lo dejaré por aquí escrito, podrás tener un perfume de mirra alucinante. Pruébalo, ya seas chica o chico, que aunque esté en la línea masculina, merece la pena descubrirlo. Porque puede ser muy interesante, súper elegante y súper especial. Ya les estamos quedando perfumes de los lineales masculinos. Y ahora nos vamos a... Esto es maravilloso. Maravilloso. Me encanta. Y casi podríamos decir que la marca de perfumería de Elisa va de la mano de este anterior perfume. Fíjate. Volvemos a jugar con la línea no solo de la mirra, por supuesto, porque es la protagonista de este vídeo. Sino también con el iris, el amberwood y ese fondito maderado, ¿verdad? Pues sí, esto es una joya de elegancia, que juega con los aromas de esta resina de la mirra, junto con otra resina que también es dulce, que es el benjui. También muy deliciosa, pero aunque es dulzona, son distintas, son distintas. Pero bueno, aquí las combinan de una forma elegante, a más no poder solamente tener este perfume en la mano. Bueno, estoy pensando, me encantará cuando saquen una nueva versión de este perfume, como sea más, más densa, más especial. Bueno, yo ya me muero porque este es delicioso. Perfume, por supuesto, con mirra. También juega con esos tonos atalcados del jazmín, digo, del iris, mezclados con mandarina y neroli, para tratar de darle un poquito de frescor. Pero esto es un perfume de resinas, de ámbar, porque tenemos ese fondo que le da potencia, le da carácter a todo el perfume, con mirra, benjui y amberwood. Un perfume que es este, te lo he escrito, este es elisab, elixir. Esto es una joya que no te puedes perder. Perfume, por supuesto, podríamos decir unisex, aunque a mí me gusta tanto que me lo quedo en la línea femenina para nosotras solitas. Barremos para casa, alucinante. Si no lo has probado, búscalo, que además ya sabes que elisab es una casa de perfumería siempre top elegancia para nosotras. Bueno, cuando pruebas muchos perfumes de mirra y tal, de repente en mis oídos empezaba a sonar este perfume. Perfume de la casa de perfumería de Jomalón, en el que también tengo mi set de descubrimiento, donde consigo probar, descubrir distintos de sus perfumes. Aquí está Mir Antonca, este de aquí. Bien, Mir Antonca, como te he dicho, la mirra, al ser una resina dulzona, pega mucho con todos estos tonos, gourmand. Ya te has fijado, cacao, vainillas a más no poder, todo este tipo de notas que resulten dulzonas, pegan perfectamente. Aquí, Abatonca, vainilla y almendra son el acompañamiento de ese punto central que es la mirra. Trata de ser un poquito fresco, aromático en la salida, con toques frescos o aromáticos de lavanda, pero que sin duda luego van a recaer a ese toque infinito de la mirra. Este es otro de los que me pareció muy chulo. Sí, sí, me parece un perfume muy chulo, pero si no te he publicado la reseña, la tendrás porque ya la he grabado, pero si no lo tengo en grande es porque son aguas de colonias, aguas de colonias intensas, y por mucho que el aroma sea apasionante, rico, interesante, a mí me dura tan poco que prefiero quedarme centrada en la calidad de perfumes que te estoy enseñando. Por ejemplo, de este vídeo, los que mejor calidad tienen. Calidad-precio, dejando al lado Carolina Herrera y yo malón, me iría desde luego al de Elisab, o al CH Pasión de Carolina Herrera. Esos dos perfumes son ese equilibrio de perfume que puedes adquirir con muy buena calidad en duración e intensidad. Y para completar este perfume, un aroma que es juvenil, y tiene mirra de una forma que me descoloca. Sí, es el perfume que tengo aquí de la marca de Polis, Polis Absenta, Arsenic, perdón. Es el Arsenic, el de color morado. Bueno, me descoloca porque cuando lo pruebo, es un perfume que resulta tipo floral, exótico, con toquecito frutal. Yo lo describo como un frutal de pica-pica. Es muy chispeante, casi te explota en la boca y te hace salivar. Dulce, frutal, tal, y dices, ¿y dónde está la mirra? Pues es que en mi experiencia, cuando me lo pongo, este perfume tiene mirra en el fondo. Y es alucinante cómo cambia el perfume cuando llega a esas horas en las que ya el perfume debería desaparecer de la piel. Y me ha pasado, entre tú y yo, de esas veces en las que te levantas a las 5 de la mañana para ir al baño, que lo huelo, me huelo, y digo, ¿qué perfume me he puesto? Pero si yo me había puesto uno que era chupifrutal, juvenil, y lo huelo, y digo, pero si esto es un fondo de mirra. Efectivamente, o sea, este perfume te deja mentalmente descolocada totalmente, porque es un perfume juvenil, es un perfume chispeante, dulce, frutal, muy, muy particular, pero que en el fondo, como lleva mirra combinada con abatonca, permanece, y cuando desaparecen todas las notas, nos queda la mirra, que la tenía escondida por ahí, y dices, bueno, sorpresa total, más divertido aún este perfume. ¿Cómo lo combinan? Pues tiene canela, coco, orquídea, tabaco, ilan, ilan, mirra, patchouli, y abatonca, que nos harán pasar un rato muy delicioso y divertido con este polis. Dura poquito porque es de los económicos, pero es sumamente divertido. Así que, amores, este era el último. Creo que os hemos presentado, os he presentado una lista variada de perfumes, todo tipo de marcas, sobre todo con la esperanza de que nos animemos a probar y a descubrir mucho más, no solamente los perfumes fáciles de frutas, o las vainillas gourmand, que sí, que a mí también me gustan, pero a veces este tipo de notas son súper especiales, y harán ascender a nuestro nivel en la perfumería un grado más por encima de lo siempre fácil, siempre rico, pues esto es mucho más. Así que, como siempre, te invito a que me comentes si conoces alguno de estos perfumes, y por supuesto, te estaré leyendo un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.